Hola, soy William Méndez, Jefe de Investigación y Desarrollo en Camposol. Lidero el equipo de investigación y desarrollo de nuevos productos para satisfacer la demanda de los mercados internacionales con productos de alta calidad. Estudié Ingeniería en Industrias Alimentarias en UPAO. Tú también estudias Ingeniería en Industrias Alimentarias en UPAO, con laboratorios para análisis de alimentos, docentes altamente capacitados, planta piloto de procesamiento y forma parte de la Red de Egresados, responsables del desarrollo agroalimentario del país. Ingeniería en Industrias Alimentarias en UPAO, examen de admisión, 8 de marzo.